Nadie tendrá que saberlo, siempre habrá que esconderlo Todo quedará en silencio, nunca lo pondremos en riesgo El secreto guardaremos los dos, por inconvenio de seguir este amor Nuestro secreto será, que no se enteren mi amor, que soy de ti nada más Y que tu cuerpo es mi hogar, que nos comemos a besos en la oscuridad Nuestro secreto será, que no se enteren mi amor, lo que hacemos los dos Encendidos de pasión, cuando prendemos la luna para más discrecio Nuestro secreto será, que no se enteren mi amor, que soy de ti nada más Y que tu cuerpo es mi hogar, que nos comemos a besos en la oscuridad Nuestro secreto será, que no se enteren mi amor, lo que hacemos los dos Encendidos de pasión, cuando prendemos la luna para más discrecio Nuestro secreto será Nuestro secreto será, que no se enteren mi amor, lo que hacemos los dos Luz de pasión, cuando prendemos la luna para más discrecio Nuestro secreto será, que no se enteren mi amor, lo que hacemos los dos Gracias por ver el video.